Propagaz, por algo vendemos más, presenta Hola les habla John Morales, ¿Qué es la escala Zafir-Simpson? La escala de huracanes de Zafir-Simpson es una escala que clasifica los ciclones tropicales según la intensidad del viento. Desarrollada en 1969 por el ingeniero civil Herbert Zafir y el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Bob Simpson. La escala contiene cinco categorías. Huracanes categoría 1 sostienen vientos de entre 119 y 153 kilómetros por hora. La categoría 2 es alcanzada cuando los vientos soplan entre 154 y 177. Los huracanes pertenecientes a las categorías 3, 4 y 5 son considerados intensos. Estos son los más devastadores y mortíferos. Huracanes categoría 5 sostienen vientos por encima de 250 kilómetros por hora. Después que pase el huracán, verifique que su tanque de gas esté en buenas condiciones y antes de abrir la válvula de seguridad, examínelo y vea que no haya recibido golpes. Es extremadamente peligroso operar un tanque de gas en mal estado. Nos vemos en la próxima entrega. Propagaz, por algo vendemos más, presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!